Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal del 14 al 20 de mayo. Esta semana trabajaremos con la energía de los ángeles de la salud, el amor y la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. ¡Comenzamos! Para ti signo de Pisces en el mensaje de los ángeles esta semana te dicen que estás por entrar a un crecimiento espiritual. Este crecimiento espiritual nos habla de una mayor conciencia, de una mejor toma de decisiones en cada uno de los ámbitos de tu vida. En la prosperidad te dice este maravilloso ángel que viene un resurgimiento. No todo está perdido. Si tú creías que tu negocio lo tenías que cerrar por falta de ventas, por falta de personal, por falta de inversión, te dice este maravilloso ángel que no todo está perdido. Vas a comenzar a resurgir, vas a tener una visión diferente de lo que es el negocio, de cómo invertir, de cómo generar ingresos. En tu trabajo de igual manera va a llegar la oportunidad a lo largo de esta semana de un nuevo cambio de trabajo o incluso de un cambio de jefe. Entonces tú ya no tendrías por qué salir de la empresa. Viene un resurgimiento. Este resurgimiento te hará sentirte mejor, en paz y tranquilo contigo mismo o contigo misma. En el amor te dice este maravilloso ángel que todas las oraciones han sido correspondidas y serán correspondidas. Te dice este ángel que la persona con la cual te estás dando la nueva oportunidad de conocer es una persona que te está dando paz, te está dando tranquilidad. No dudes si te está mintiendo de que así sea realmente. Así es. No dudes de la persona que estás conociendo. Conócela un poco más, pero no tengas duda. No creas que es un sueño y que después vas a despertar porque así te ha sucedido. Primero te muestran una cara y ya después con el paso del tiempo son totalmente diferentes y eso es lo que ha llevado a que tus relaciones sean conflictivas o sean problemáticas y que bueno, pues te dejen un mal sabor de boca. En esta ocasión te dice este maravilloso ángel que todas las oraciones van a ser correspondidas en la cuestión del nuevo amor. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio, te dicen estos maravillosos ángeles que todas las oraciones que tú hagas serán correspondidas. Ha llegado el momento de que le hables a los ángeles desde el corazón, de que les des oportunidad, de que actúen en tu vida. Es muy sencillo. Vas a tomar una vela color blanca, la vas a tomar entre tus manos y vas a decir yo nombre y apellido. Les pido queridos ángeles del amor que ayuden a sanar lo que tenga que sanar en mi matrimonio, comprender y entender lo que tenga que entender en el matrimonio. Y si es posible, ustedes ya hacen su petición. Que se restablezca la armonía, el amor, el entendimiento y que sea una relación que esté en paz o bien pues que llegue a un término adecuado. Pero esa es tu decisión. Tú en la oración le vas a imponer o le vas a poner la decisión que tú quieras. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dicen los ángeles que no hay ningún problema porque todas las oraciones que tú hagas serán correspondidas. Únicamente ha llegado el momento de que le pidas al universo y a este maravilloso ángel que te permitan conocer el amor indicado. Vamos a trabajar con el acuerdo que dice haz siempre lo máximo que puedas para esta semana. Haz siempre lo máximo que puedas. Ama y nutre a tu cuerpo. Este es el mensaje de los cuatro acuerdos para ti querido Pisis esta semana. Ama y nutre a tu cuerpo. En tu suerte, tu número de éxito y prosperidad es el 1. Tu día de la suerte es el 2. Y el color que te va a ayudar a tener esa paz y esa tranquilidad es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas y comentes los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.